Alta la responsabilidad, pero también hay que poner un alto a la gente de Acción Nacional, un alto a la guerra sucia que está implementando Acción Nacional a través de la destrucción de la propaganda, a través de la difamación de lo que son las redes electrónicas y es a lo que vamos, a estar concentrados, a proyectar más a nuestros candidatos. Han hecho una muy buena campaña, pero tampoco se vale que estos partidos estén bajando mucho el nivel electoral. Yo sí invito a la gente de Acción Nacional a detener esta guerra sucia, a ponerles un alto y que si de otra manera hay un debate, que sea un debate de propuestas.